Con una interesante propuesta de convertirte en un Día Artista, empezó el ciclo lectivo 2013. Yo creo que después de 15 años de permanencia interrumpida en la educación y la formación de los chicos, transitar una nueva etapa creo que es comprometedor, solamente se puede llevar a cabo gracias a la seriedad y a la responsabilidad y de pronto saber lo que estamos haciendo que es formar no solo artísticamente a los chicos, a los jóvenes, adolescentes y a la gente mayor también, porque no, sino de alguna manera también formarlo en cuanto a todos los valores, con ética, con la moral, con la buena costumbre y de eso se trata la filosofía de arte. Y hoy un primer día en el que los chicos están en contacto con sus maestros, vienen en compañía de su familia y ustedes recibiéndolos como siempre. Sí, en parte se da el reencuentro con aquellos alumnos que ya vienen transitando hace varios años con nosotros y esos tutores que siguen confiando y aportando en nuestro proyecto de estudio. Y otros, bueno, tratando de conocer, de ver qué pasa porque nos han elegido y bueno, de alguna manera nosotros tenemos el desafío de no defraudarlo y de demostrarle que no se han equivocado en elegirnos en este desafío y juntarnos con ellos para aliarnos de alguna manera en la formación de sus hijos. ¿Académicamente cómo está estructurado de arte? Bueno, tenemos la Escuela de Danzas Clásicas, que eso implica el impartir un estudio sistemático, concienzudo, que va pasando de año en año, con materias técnicas, con materias metodológicas y con materias que tienen que ver con lo teórico y lo práctico. Y por otro lado, los talleres, donde uno puede venir, conocer y disfrutar el placer de bailar. ¿Mantienen en este año 2013 ese taller tan especial? El espacio sigue siendo, creo que es una de nuestras joyitas, que más allá de que esto sea de alguna manera una estructura, ya es como un placer para nosotros dictar esas clases. Creo que es más lo que aprendemos que lo que enseñamos en ese taller. Gracias por invitarnos en este inicio de clase. Gracias a ustedes por acompañarnos durante todo este año, durante todos estos 15 años y espero que sigan estando con nosotros y a través de ustedes que la gente conozcan esta filosofía y este espacio que fue creado para la cultura.